Gracias. Muchas gracias. 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 ¿Por qué? Porque en una esfera, acuérdese que se como que muy fácilmente puede pasar las cargas que no son las cargas negativas y que son las cargas negativas y que son como que se muestran, a la suerte que se muestran, en una esfera negativa y que es como que se muestran, y estos arreglos hacen que no solamente tengan una tercera de personas, sino que tengan muchas y al menos pueden disimitarse, porque es esa competencia generalmente de la fuerza colombiana, entre el arreglo de las partículas, que se quieran negativas, más la fuerza que ejerce la luz. Entonces, a final de cuentas, uno tiene que resolver para estos sistemas reales, que son los que sabemos y demás, pero, las ecuaciones de Maxwell, que ustedes van a aprender, ya aprendieron, es bastante, entonces solo hay soluciones en sistemas, muy pocos sistemas, soluciones analíticas, uno la lo crea, son los hemisóides, y luego son cilindros infinitos, porque no puedo cortarlos y ver qué pasó en las partes, el centro, el cilindro infinito, así voy a les enseñarles, no hay que hacer una línea, y no hay más, entonces para resolver todo eso, tienes que desarrollar métodos numéricos que resuelvan las situaciones, y bueno, pues estas formas reales, por ejemplo, estos son cubotáedros, cubos de cabelos, estas son pastacetas, que están con las piñatas, si las hacen, si existen, y tienen respuestas totalmente diferentes, que tienen diferentes números de resonancia, dependiendo de la forma, de la partícula, entonces por ejemplo, esta es nuevamente la esfera, la respuesta es la esfera, y esta que está aquí, es la de la fúmula, y eso quiere decir que tenemos muchísimas, muchísimas, entonces al final de cuentas, fíjense, como depende de esas propiedades de la materia, cada una de estas observaciones, colectiva, porque cada tipo, el tipo responde a una observación, colectiva, pues va a depender, la frecuencia de la densidad electrónica, de la masa efectiva de los electrones, esto quiere decir como la distanción, el medio, de la forma de la partícula, del ambiente, de la partícula, y de la interacción con la otra partícula, porque si yo tengo una partícula, y la estoy polarizando, desde ahí partí, y el sistema, bueno, me va a crear un campo, y ese campo me va a hacer, entonces hay interacción con la otra partícula, y entonces para qué sirve, pues miren, sirve una, y la más inmediata es para caracterizar, para que te diga, pues tengo un cubo, pues así se ve en el experimento, y así como menos se ve los cálculos, entonces puedo decir, qué sintetecía, cubos, ¿no?, que para que cubos, en el laboratorio, o sea, o sea, un cobertadero, y que en esta forma, o no traer, y que en esta forma, la forma más sencilla, de utilizar esta propiedad, pues sería, en realidad, que usar a las nanopartículas mismas, ¿ok?, esa es la base de la, por lo menos, bueno, no vas a hacer, entonces, las partículas de plástico, son los colores, dependiendo del tamaño, de la temperatura, no me lo vas a hacer, ¿ok?, esto es lo que les decía yo, que por ejemplo, dependiendo del medio, podría yo tener más o menos separadas, digamos, así, las nubes, y entonces, pues por ejemplo, esto es en vacío, la parte del cubo, y esto es en agua, entonces se me mueven, entonces lo que la persona hace, no puedo aparecer más, ¿ok?, y así se verían las soluciones, con diferentes, diferentes medios, con vacío, el aire, el coloreno, y muchas sensaciones, o sea, la parte de la de esa forma, fíjense, me voy a sacar de esto, por ejemplo, también la gente, hasta a partir de esto, hace nanobarillas, dejan aparecer uno solo de las caras, y la otra no, y empiezan a acercar, y estos son los colores, como se veían las soluciones, que coinciden totalmente con los experimentos, ¿no?, de qué tan larga es mi varilla, con respecto a la ancho, entonces, esto es el experimento, y estos son los colores, según que no hay un marido, bueno, tienen el agua, bueno, les decía yo, bueno, tengo estas resonancias, ¿y qué es lo que sucede? Pues esto quiere decir que hay un acoplamiento, ¿no?, del campo eléctrico, no se va a permitir, el campo eléctrico, es muy difícil, de la luz, o la respuesta del sistema, y este acoplamiento, a Francia que yo les decía, que los campos, el campo eléctrico en México, en lo que se localiza en las superficies, pero no, de la uniforme, que eso es muy interesante, porque se localiza, por ejemplo, y aumenta la intensidad, en el campo del portátil, en el campo de la luz, hasta seis órdenes de magnitud, ¿sí? O sea, ustedes, si no tienen algo, y en esta esquinita, ¿sí? en esta que está aquí, voy a aumentar seis órdenes de magnitud, y el campo. ¿Qué quiere decir? No estoy creando campo, no puedo, ¿verdad? No puedo crear energía. Lo que estoy haciendo, es como comprimiendo, la luz, en ciertos puntos, del espacio, y a eso, le llaman, los puntos calientes, ¿sí? Pues dependiendo del modo, que se mueve, uno, dos, tres, seis, cinco, seis, yo puedo, ¿sí? Con el comprimir, acelerar, ¿no? Entonces, yo no la luz, en esa parte. Y ahora, ¿eso de qué me sirve? Vamos a pasar, estas de aquí. Pues sirve, por ejemplo, para, mejorar, dispositivos de células fotovoltaicas, ¿ok? Si ahora, en lugar de tener, esto es una zona, las nanostrellas, tengo muchas nanostrellas, la luz del sol, y hay muchas nanostrellas, o sea, eso no sirve, ¿ok? Nos sirve, por ejemplo, no solo para localizar energía, la gente hace el fenómeno, en que excita, por ejemplo, un origen, ¿eh? Excita estos fenómenos, colectivos, estos terremones, y los hace pasar, o sea, concentra la energía, ¿no? Que, uno, una cadena, claro, una cadena, eh, excito en una orilla, ¿no? Con poca luz, concentro la energía, la localizo, y la interacción con la siguiente partícula, hace, que se transforme una orilla. Entonces, puedo ahora transportar energía, a esa la otra. ¿Ok? Entonces, puedo localizarla, y transportarla. Otra aplicación, y que se ha iniciado, por ejemplo, ¿recuerden serido? Yo tengo que absorber energía, ¿por qué pasa con esa energía? Y una forma, es por ejemplo, el efecto inú, ¿no? Que simple y sencillamente, pues, es, calienta la muestra, o sea, en el momento en que se van a los electrones, ¿sí? Este, yo puedo calentar la muestra, y entonces, lo que se ha hecho, es funcionalizar, nanopartículas, esto quiere decir, que se trata de que se peguen a ciertas células, a ciertos acuerdos de patógeno, en el sistema, ilumina, con muy poquita radiación, luz blanca, por ejemplo, que se puede hacer tres colores, y calientan la partícula, y van quemando, como los electrones, ¿sí? Esa es otra aplicación, que se ha, que se ha, que se ha estudiado. Y otra, que a mí me gusta, es que por ejemplo, en el momento en que yo concentro la luz, muchas veces, hay un fenómeno, que también normalmente nos dice, y que se usa mucho, por ejemplo, estos métodos de óptica, se usan mucho, para, su análisis y química. Entonces, puedo, exacerbar, puedo hacer mucho más, y aumentar la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, aquí en la respuesta rama, la práctica rea, pero puedo aumentarla de manera tal, que podríamos ahora, detectar propiedades de moléculas individuales. Algo que no se puede hacer, cotidianamente. Y esa, ¿qué repercusión tiene? Pues fíjense, cuando ustedes van a los medicamentos, están enfermos, les toman una maestra saña, de una maestra, y les dicen, están muy mal, y le dicen, pues el 3 o 4 días, tengo los resultados, ¿por qué? Porque tienen la maestra, que tampoco, los microorganismos tienen que hacer un cultivo, los microorganismos tienen que hacer, los microorganismos, porque necesitan mucho, para poder hacer, ese tipo de análisis. En cambio, si tenemos, esta, actitud, de que podemos aumentar, para, la respuesta, y ver la respuesta, de muy pocas moléculas, o sea, un sueño es tener, de alguna sola molécula, pero por lo menos, que tenemos, la respuesta, de muchas moléculas, con nuestras, nanosestructuras plasmólicas, podríamos tener, resultados de laboratorio, casi de manera, inmediata, ¿sí? Digamos, ¿qué es lo único? Ese es el tipo de aplicaciones, que se puede tener, con esta tecnología, que es la tecnología, ahora les hablaré un poquito, de estas interacciones, de la primera, entre las partículas, entonces, desde el gran punto, tienen un transporte externo, polarizan las nanopartículas, están muy alejadas, que no se han dado cuenta, en la que está la otra, sin embargo, cuando las acerco, piensen que el campo de esta, afecta a la primera, y a la primera, afecta a la segunda, y entonces, ahora, voy a tener, campos que son muy longe, y que de alguna forma, los puedo describir, con una, espacio mítico, la que es que, nosotros, después de que decimos, el picoro, el carga, positiva y negativa, se va a dar, una cierta distancia, pero también, puedo tener, un picoro, un picoro, un picoro, un picoreto, etcétera, entonces, pues, por ejemplo, dependiendo la distancia, yo puedo excitar, por ejemplo, un solo modo, entre dos partículas, o puedo mover ese modo, acá, y excitar los dos modos, que están asociados, al picoro, al picoro, y si yo aplico un campo, que tenga una estructura, que no sea, totalmente, etcétera, un campo cópola, puedo excitar, más uno de estos, que lo que, entonces, yo estoy, de alguna forma, escogiendo, la frecuencia, y la intensidad, con la que responde, y bueno, son algunas de las, imágenes, que acaban de explicar, uno de los estudiantes, uno de los estudiantes, de licenciatura, que está creando, nosotros, este, de por ejemplo, este es el campo, como se veía el campo, aquí quiere decir, que es más intenso, es un 1.5, un 1.5, orden de magnitud, más intenso, que es, bueno, que incido, para el bipolar, para el bipolar, o una cierta longitud de onda, que sería esta de aquí, pero, por ejemplo, yo podría ver, cuál es la construcción, bipolar, o la, en el cuadruporo, puedo ver la construcción, bipolar, que es muy, muy homogénea, siempre, o la cuadruporar, ¿sí? O puedo, en el cuadruporo, esa otra excitación, o la secuencia, ver la construcción, bipolar, la conicolá, o la occipolá, por ejemplo, y yo puedo ir moviendo, unificando, también el toque, ¿sí? El sistema, y bueno, ya no lo puedo analizar, hay otra aplicación, que es, hacer una transferencia, de calor, paliativa, ¿sí? en donde, por ejemplo, uno sabe, dejarán de brazos, por ejemplo, el sol, nos llega, la luz del sol, o las electromagnéticas, y nos calientan, sin que tengamos que tocar el sol, ¿ok? por ejemplo, entonces, esa es la transferencia, el calor, para el tiempo, y no depende, de la distancia, únicamente, depende, de la diferencia, a la cuarta, de las temperaturas, de los córteros, digamos, esa es la diferencia, en el calor, sin embargo, y bueno, uno dice, que eso, depende de los modos, que se proponen, en la existencia, cuando uno está, a distancias pequeñitas, pues resulta, que ahora, estos modos, que les llamaba, pues el de los modos, plasmónicos, son, son mucho más importantes, que los otros, que tienen, distancias, únicamente, y entonces, resulta, que yo puedo, aumentar, o inhibir, dependiendo, de cómo, de nuestro sistema, la transferencia, de calor, o de meso, y manito, desde aquí, para que, pierda la gráfica, por lo que, divida entre cinco, entonces, puedo aumentar, órdenes, de magnitud, la transferencia, de calor, que es energía, a final de cuentas, a distancias, nanométricas, y yo sé, cómo, y en eso, pues, hay que vivir, y en ahora, y estos son, algunos, otros proyectos, en los que estamos, partes, son laboratorios, partes, son materiales, bidimensionales, que nos están, en los que estamos, en las funciones, nanopatónicas, los funcios, de la funcionalización, de partículas, de asamble, de la asamble, la absorción, de moléculas, de nanopartículas, esta transferencia, radiativa, estamos haciendo, un microscopio, de, de, de campo cercano, de lo óptico, de campo cercano, para meter, medir, esta transferencia, en la radiativa, que cuando no es fácil, estamos con, en el ámbito, italiano, también, lo que queremos, es por ejemplo, esa energía, que podemos concentrar, pasársela, a ciertos, moléculas, orgánicas, ¿no? etcétera, un montón de proyectos, que estamos ahí, y bueno, pues, cosas que les presenté, hay mucha gente involucrada, muchos estudiantes, que han estado, que están, que han venido, de otros países, algunos, de estos estudiantes, que están, en diferentes, universidades, tanto, en el país, como fuera del país, no, no sé si a todos, se han graduado, se han colaborado, con esto, algunos preparan, unas partículas, etcétera, para que se, en México, etcétera, y esto, bueno, son gente, que nos da dinero, entre otros, es más, más agencia, ¿no? O sea, más personas, que el dinero, que nos han dado ahí, ¿no? De seguro, los salarios, que se han gastado, y con los diputados, hacen dinero, supera, pero, pero, tenemos, algunos recursos, y bueno, pues, no me queda más, que agradecerle, por haberme escuchado, y, pues, yo, con mucho gusto, si me quieren, con otra tarjeta, o, con el email, de la gente, la doctora Cresilla, la doctora Física, 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 muchas gracias. Gracias. No, bueno, los químicos son fabulosos, porque crean, por ejemplo, en estas partículas, pues que decía yo que alargaba, pues se hace cuenta que tienen cierto tipo de moléculas de un lado, de la partícula, y por otro tipo de acá. Estas posiblemente las puedes separar fácilmente de la partícula. Ok, a ver, tú puedes tener varias metodologías. Una es como ir agarrando átomos, y entonces para que crezca la partícula, los químicos le ponen ciertos días en la superficie. Entonces dicen, yo quiero partículas de cierto tamaño, entonces ellos saben el tipo de reacción y el tipo de mirandos, la temperatura, el tiempo, etc., que crean esas partículas. Ahora, ¿de qué depende? Depende del tamaño. O sea, es que esa parte me las va a hacer a un libro, pero al final de cuentas, la termodinámica, de estos sistemas, si se puede decir, perdón, en otro momento, ¿verdad? Uno puede ver que dependiendo de la temperatura y del tamaño de la partícula, por ejemplo, a bajas temperaturas y tamaños muy, muy pequeños, casi siempre vas a encontrar en los aeros. Después vas a encontrar recaedos, ¿no? Y si aumenta la temperatura, pues siempre cae otro fuego, cambiando un detallero, un cubo, y obviamente, pues después se vuelve mucho más angosa la superficie y se vuelve fuerte. Se pierde mucha energía, ¿no? En este sistema. O si voy aumentando el tamaño, ¿sí? Pues empiezo a tener estos octavos, trucados, etc. O sea, sí hay vellas, pero los químicos saben cómo, para ponerse, pero he ido teniendo diferentes formas en el problema. Entonces, estas formas se tienen y la vencen. De hecho, vengan, estos son algunos resultados estupendales, donde se empieza a... ¿Esto es por ejemplo con oro? Desde que hay menos tomas con oro, cuando es que había un plan, menos resaltadio de oro, pero siempre reacciona menos a las mujeres, entonces es por la sensibilidad de muchas veces más, dependiendo de qué, lo que quieras, lo que quieras. Pero, nuevamente, fíjate, para partir de la chiquita, en el cocaelo, en el cabello, etc. O sea, como que si hay una regla, que la termodinámica, por ejemplo, el cocaelo, tiene muchas caras y se puede hacer que se venga. Y el sistema, y también depende del cual. Y o sea, depende de muchas cosas. Y eso es lo que se pretende hacer con oro. Y esas, ya son las formas que les enseñan. Porque también se va a tener tamaño, toma, y eso es lo que se pretende hacer con oro. Yo creo que ya después, es el insulto de los que se denómpicos, para que se denómpicos, para que se den, o sea, ¿esto es un tal porio o la, este por supuesto, por fin, que no sé si se den? Sí, bueno, por ejemplo, las fotos, pero el diseño es un microoscopio electrónico, pero el problema del microoscopio electrónico con la óptica, es que la muestra no la estás midiendo cuando la preparas. Tienes que sacar, lo que se saca, lo que pruebe en mi esposo, le mandas unas electrones superenergéticos, tú puedes cambiar la muestra. Cambio con la óptica, sí tiene, o sea, eso no te va a pasar, lo puedes hacer en el momento, y si vas obteniendo los resultados en el momento, y se vas a tener más. Claro que eso es una propiedad promedio de muchas partidas, al contrario, es que lo que se puede hacer en el momento. Es un problema, claro. Como en duda, presidente Soares, ¿cuántas ideas se hacen los artículos de dos cartas y de tres cartas? Específicamente, estos artículos se usan mucho, específicamente para los artículos directos de la óptica, pero con la única parte principal del uso de estos artículos es que dicen que los artículos pasan por la enfermedad del cerebro, entran dentro y no se sabe qué pasó. No se sabe. No se sabe. Sí, sí, hay muchas manoparturas cambiadas, pero sí, bueno, es parte del problema. Ahora, la pregunta es, no son muy pequeñas, ¿cuál sería la concentración real que necesitarían para alterar tal vez el ciclo celular? Uno de los mares, ¿no? Sin una sola partícula, o sea, necesitan muchas, porque cuando usted va a hacer, no son más grandes, ¿no? También los sistemas es más grandes que las partículas. Entonces, hay muchísimas preguntas ahí que respondan, porque sí puede penetrar, pero una sola o dos podrían alterar el ciclo, no lo sé, no se sabe. O si se necesita un cierto número de partículas, etcétera, o si hay unas, o si hay unas, o si hay más, no costó otra, no todavía, son muchísimas preguntas. Sí, lo que cree que es que se pone sobre la presa que se puso en la dirección de la realidad para los dos canales, para que se pongan, van a poder poner un leito que se hace, y lo que pasa. Ya, no se va. Sí, sí, hay algún órgano que lo va a capturar o no, ¿no? Y hasta que día, o si no, se puede dañar más, pero cuánto necesitaríamos para. Son muchas preguntas también, pero bueno, es una posibilidad de... No se puede dañar la pena, me pueden inscribir a la persona. ¿Tú has una pregunta, pero más para los niños? Sí, ¿Puedes venir? No hay... Sí, sí, ¿Puedes? Sí, sí, ¿Puedes hacer? Pues, les hace, no hay un propiedad, y después hay un examen de acusión y generalmente pues se toma así me lo permite muchas gracias ¿Cuál es el problema para ser contaminados que nos podamos darles pues o sea si hay cierta remuneración si se necesita un cierto promedio pero si tiene que presentar esos exámenes esos sí sí tiene presentado otra pregunta muchas gracias entonces para el estudio de estas cosas como quien dice no se necesita saber tanto de la química de las de los nanopartículas sino más ya de las propiedades ópticas bueno bueno o sea al final yo lo puse muy bonito pero hay veces que dice uno bueno a mí me gusta mucho tratar de los experimentos entonces los experimentos no son tan bonitos como se pinta entonces realmente uno tiene que encontrar por qué el experimento muchas veces no coincide con la parte de la teoría y entonces sí que no hay que entender por ejemplo cuando puse los proyectos al final de absorber moléculas nanopartículas etcétera es tratar de entender todo esto porque una habitud que yo creo que tienen los químicos que hacen es que mucho de lo hacen saben cómo te vas a tratar pero luego no tienen muy bien cómo fue el efecto o qué les queda de nada entonces es cuando uno viene a tratar de que entonces uno si trata de tener esta molécula se ha quedado mejor aquí y allá depende del tamaño de la partícula de la forma etcétera y hay cosas muy bonitas porque ahora por ejemplo les absorben nanopartículas ADN ¿no? y ponen la mitad del ADN y ponen otra partícula la mitad de ahí un reconocimiento y se empiezan a observar ¿no? es como si ustedes vean un lego avientan los pedacitos y solito ¿cómo? se hace el edificio ¿no? ese es el autodesaglaje de cierta forma y es porque empiezas a funcionalizar y a poder hacer cosas y dependiendo de la partícula se pega en el ADN y reconoce otra y deforma diferentes escrituras y esas partes vienen porque las escrituras ¿no? ¿tú recuerdas muchos que se hacen como yo no sé quimitar entonces eso es la quimita que enseña en la prepa ¿no? no sé pero sí necesita uno aportar el programa desde el punto de vista de los físicos para mí la interdisciplina es el otro físico la otra es que os que es entonces vamos a estar en el primer próximo ¡Gracias!